Unos trazan, otros prometen, a los no se alejan y a los no se mueren Que se hable con amor Que se viva con furor Bueno, estamos acá en el Quinto Blonque de este programa especial por los 12 años de Giramundo grabando desde la casita colectiva en San José Guaymallén que es donde nos ubicamos actualmente hace varios años y vamos a continuar entonces en este bloque en el que seguimos presentando saludos en este caso de organizaciones con las que venimos trabajando también organizaciones políticas, son algunas con las que venimos trabajando también a lo largo de estos años Así es, bueno, y en ese sentido son organizaciones algunas nacionales, otras de aquí de la provincia y bueno, hemos recibido algunos saludos del movimiento Evita del FOL y bueno, también de la Poderosa que bueno, vamos a ir ahí compartiendo con ustedes Bueno, el movimiento Evita, Julieta, Emilce e Ivana que son de la Secretaría de Prensa del movimiento Evita de Guaymallén nos envían este saludito, ellas siempre se encargan de mandarnos corresponsalía algunas noticias que ustedes pueden ver en el resumen Giramundo también a través de la pantalla de Giramundo en el espacio diario de informes podrán ir viendo las distintas corresponsalías que ellos nos van mandando sobre las acciones que están realizando en los barrios y en distintos territorios en las últimas semanas, bueno, en los últimos años ha tenido que ver mucho con asistencia también en merenderos y comedores, que esto ha sido un movimiento que se ha agrandado ha acrecentado muchísimo a raíz de, bueno, de la crisis económica que ya traíamos de antes y más con la pandemia, que se han, ha crecido en cantidad el número de comedores y merenderos que tienen que asistir a un montón de familias en los barrios que se encuentran dentro, bajo de la línea de la pobreza bueno, en ese sentido han venido trabajando ellos también nos han mandado videos que han tenido que ver en estas últimas semanas con la lucha que han dado también para que las trabajadoras sociocomunitarias como decíamos, de merenderos y de comedores, que en su mayoría más del 90% son mujeres las que prestan estos servicios de cuidado a su territorio, a sus vecinos y vecinas pudieran acceder a la vacuna contra el COVID ya que ellas son quienes están en primera línea de contagio en contacto permanente con sus vecinos y vecinas así que bueno, considerarlos dentro de los trabajadores esenciales ha sido una lucha que ha venido dando esta agrupación así que bueno, ahí vamos a ver su saludito y bueno, muchas gracias por ser parte también de nuestro colectivo de comunicación popular Así es, bueno, retomo este trabajo territorial que tienen estas organizaciones que hoy nos saludan y con tantas otras que también trabajamos de manera cotidiana en la visibilización de sus necesidades y también en compartir sus alegrías cuando hay logros ahí por los que festejar como por ejemplo en estas semanas que han pasado hemos destacado algunas de las cooperativas que trabajan con la organización La Poderosa aquí en Guaymallén, en nuestro territorio cooperativas que bueno, tienen otras lógicas de organización en cuanto a obtener recursos para los trabajadores y trabajadoras que son vecines y que bueno, que desempeñan sus actividades económicas con otras lógicas sin patrón y bueno, que eso también tiene una lucha de autogestión y de organización por parte de la organización que es tan grande y a nivel nacional como es La Poderosa o bueno, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha que también funciona aquí en la casita colectiva y bueno, aquí vemos a diario a vecinos y vecinas que vienen para buscar sus alimentos en esta lucha por lo básico las necesidades básicas que tienen nuestro territorio les vecines así que compartimos esa lucha compartimos la alegría de estos años de estos 12 años que lleva esta televisión comunitaria aquí en Mendoza la única, tenemos que decir, en nuestra provincia y bueno, también hemos trabajado obviamente con organizaciones que funcionan aquí en Mendoza que han surgido en Mendoza como son, bueno, por un lado el MIM el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos colectivo que bueno, aglutina como su nombre lo indica a músiques de aquí de nuestra provincia que sabemos que también tienen una lucha por su reivindicación como trabajadores y trabajadoras de la cultura y del arte que bueno, tienen su representación ahí y que se han dado cuenta también a lo largo de estos años de que juntos y juntas pueden más entonces también eso los ha llevado a congregarse en una organización que los represente y que pugne por sus derechos y que también sea un espacio de formación de asesoramiento y bueno, también agradecemos ahí los saludos de Carlos Cassiani que forma parte de la dirección de la comisión directiva del MIM y bueno, destacar ahí también algunos programas que hemos construido en conjunto con este colectivo que también invitamos a después buscarlos ahí por YouTube Mendoza, Tierra del Sol y de la Música Popular Así es, y el año pasado también tenemos ahí algunas pastillitas que forman parte del Expreso Giramundo así que bueno, agradecemos ahí a todos los artistas no solamente a quienes están ahí aglutinados en el MIM sino a todos porque siempre nos han dado una mano y bueno, estamos también juntes en la construcción de cultura también no hay mencionar que en este tiempo se han tenido que reinventar no solamente los músicos sino todo el movimiento de artistas en general y más acá en Mendoza por ahí que bueno, no hay como una política pública muy clara de acceso a fondos de fomento cuestiones que promuevan el arte digamos, de hecho se han cerrado salas culturales y les ha tocado moverse y organizarse también así que bueno desde acá les mandamos un fuerte abrazo también a los artistas de Mendoza que bueno, están ahí resistiendo digamos, en estos tiempos nos vamos a venir a la casita volvemos a hacer locales recién presentadas al FOL y ahora vamos a presentar bueno, a ellos que son miembros de la casita que hace varios años que están acá compartimos el espacio de trabajo cada quien tiene su diferente organización en las que trabaja pero compartimos este espacio y la gestión también y llevar adelante este espacio colectivo en el que bueno se aglutinan varios rubros bueno, vamos a escuchar entonces ahí a Chacho y a Mika que nos van a contar nos van a también contar algo de la casita así que bueno nos mandamos saludos al almacén andante a las alondras al FOL al espejo con quienes compartimos este espacio y bueno con quienes también construimos de una manera horizontal y asamblearia así que les mandamos un abrazo y bueno te parece que vayamos a escuchar los saludos que nos dejaron vale enseguida volvemos bueno somos de la Secretaría de Comunicación de Guaymallén y estamos realizando este mensaje para desearles a les compañeres del canal Giramundo TV muy felices 12 años de construcción de comunicación popular bueno mi saludo en estos 12 años les deseo lo mejor y les agradezco por garantizar el derecho a la comunicación para todos feliz aniversario Giramundo y gracias por seguir apostando y construyendo a la comunicación popular hola Giramundo desde el FOL que les voy a desearles un muy feliz cumpleaños esperamos que sean muchísimos años más y nos alegría mucho compartir este espacio con ustedes y arriba la televisión comunitaria bueno buen día acá estamos en el almacenante yo soy Chacho acá en la cumpa acá en la mica bueno para mandarle un gran cariño un gran saludo al único canal comunitario de televisión de Mendoza a Giramundo TV por los 12 años una docena de años decían por acá así que vamos por muchas docenas más feliz 12 vueltas al sol Giramundo un abrazo que sigan en las calles hola soy Carlos Cassiani músico presidente del movimiento independiente de músicos mendocinos más conocido como el MIM y quiero saludar quiero abrazar a todos los compañeros de Giramundo TV en su 12 cumpleaños quiero además decirles que estamos muy contentos y muy satisfechos por todas las tareas realizadas en conjunto creemos que la única manera que podemos salir de esta situación que nos han asumido los desgobiernos y la pandemia es la solidaridad la reciprocidad la hermandad el poder realizar cosas en conjunto colectivamente y la verdad que los proyectos que hemos encarado con Giramundo TV han sido muy beneficiosos para todos los que de una u otra manera les tocó participar en esos proyectos nuestra expectativa es poder seguir trabajando en conjunto poder seguir generando más difusión para el arte y la cultura de Mendoza poder también compartir proyectos audiovisuales que beneficien a estas dos organizaciones como son Giramundo TV y el MIM así que desde nuestra comisión directiva en mi nombre personal y en nombre de todos los músicos que estamos organizados a través del MIM queremos mandarles un gran abrazo y saludos en el cumpleaños número 12 de Giramundo TV háganlo de nuevo porque quedó muy cortito uno dos tres ¡Feliz cumple Giramundo! bueno aquí estamos en este quinto bloque por el festejo de nuestros 12 años como canal acabamos de escuchar ahí a compañeros y compañeras de distintas organizaciones territoriales y también culturales que nos acompañan en ese sentido ahí abrazamos muy especialmente a María del Bachi que nos han mandado un mensajito ahí del Bachillerato Popular Violeta Parra que bueno que funciona en la favorita y con quien compartimos ahí nuestra personería jurídica así que también tenemos ahí nuestra parte compartida y la lucha también de estos años así que bueno muchas gracias a todos por los saludos sí la lucha y la historia compartida ya que compartimos la asociación civil como bien decías somos parte de esta agrupación comunicativa y educativa que es la asociación civil del mundo desde abajito así que bueno les mandamos un saludo a las compañeras ahí estuvieron hace poco luchando también porque no cerraran el bache y porque no dieran de baja las aulas y las clases así que les mandamos un fuerte un fuerte abrazo siempre estamos ahí acompañándolas también en la lucha y es mutuo es un mutuo acompañamiento como parte de la asociación así que bueno enseguida volvemos con el último bloque para ya cerrar esta celebración de 12 años por la televisión comunitaria alternativa y popular de Cuyo que se hable con amor que se viva con furor